¡Feliz Navidad, churricabrame! Estoy haciendo la cartita de los regalos de Navidad que les voy a regalar a todos los culos y pinches que me tiran Les voy a regalar un dinamita en vuelta Les voy a mandar una bomba para explotarlos a todos infelices Rappiando soy el cuco, el que los asusta Todos los discos locos nuevos copiar me busca Rappéo en todos los flow, mi boca, tu apistacia gusta A lo mejor a ti no, pero a tu mujer le gusta Al gano, la maravilla Hago un truco de batir, me convierto en tu pesadilla Y los paseo, fío, una la milla Ustedes son como su prenda, jo, pa' que a ninguna brilla Vivo en la cima, sentado en la loma Y los pateo a todos, flow Maradona Yo si tengo lo mismo, no te tengo que mentir Desde la barriga y Carmen socio desde que nací Yes, sí, desde que entendí Que en este mundo sin dinero es difícil sobrevivir Quiero mucho pa' comprarme lo que quiero Un avión turbojet pa' pasear el mundo entero Y solo quiero que si algún día me muero haya millones Pa' que mis hijos tengan consuelo Con grandes escaleras, quiero una mansión Y el nombre de mis enemigos que he escrito en cada escalón Pa' no perder la costumbre de visarlos Y mis zapatos diarios tengan que besarlos ¿Dónde están los que dijeron que eran mis hermanos? Y eran gusanos disfrazados de seres humanos Sabía que ibas a lograrlo, así que no ibas a ser en vano Tu chave aquí va a llegar, por eso te fuiste temprano Sigo, prendí un fuego, la antorcha humana Mujeres nuevas todos los fines de semana Fantástico, The Human Torch ¿Quién tiene las llaves de mi boy? Dicen que tienen el control ¿Quién le dijo chico? Tengo 24 años, te dejen los 30 y pico Volví el cobrador a cobrar la renta Muchos me vuelen a 40 Llamen al conselo, es lo que me corona Que vaya preparando la silla que voy pa'l trono Soy como el sol rompiendo la capa de ozono Los apago por tripiá, los mato si me encojo Tengo un repertorio pleno, lleno de clásicos Convierto a los cantantes en parásitos A los que me envidian y que de mi conocimiento Por eso con mi fló lo que alimento Lo invento, aprendo y me pongo contento Nací pa' ser el mejor socio Llegó mi viejo No me pido pedirle vida, churra cabrón Ya que a mi historia Si todavía no me creo A lo mejor tú tienes el relo en la hora que no es Trabo mujeres como mil billetes que no se acaban En cambio tú eres bonitillo, a ti las putas te clavan Tengo mujeres que me alaban Que te jalan novios durmiendo su casa Luego me llaman Yo soy tú Yo soy tú Mueve que me tiran medio 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 En cambio tú eres bonitillo, a ti las putas te clavan Mueve que me tiran medio Mueve que me tiran medio Chequeate Chequeate Ring, ring Hello Papi Arca Te estoy llamando para decirte Que eres el mejor Que no le hagas caso a esto Huele, bicho Que tú eres el que nos pone a vacilar a nosotras Rrrrra Ay papadito No le pones igual a esos tiros Que se pasan tirándole Tú eres el verdadero Pastor del regreso Rrrrra Hey papi Arca Como está No le hagas tu comentario Yo sigo así cantándolo de nosotros Rrrrra Papi Arca Estoy loca por irme a Puerto Rico Pa que me montes en el pan a mí Aquí te hablas Tu muñequita de República Dominicana De Santiago Donde estamos las más duras Rrrrra Papito Tú sabes que eres el mejor Aquí en Venezuela Lo único que suena Es la música de Papi Arca La maravilla Te espero aquí en Argentina Mi maravilla Segura Prrrra Al que hagan el pan Ey Óyeme Esta canción es dedicada Para toda esa gente Que hace noticias Con mi nombre Para toda esa gente Que buscan portadas De periódicos De revistas De páginas De internet Con mi nombre A ustedes A ustedes les duele A ustedes les duele Que sus mujeres Digan mi nombre Y oye esto Dicen los coros Dicen los coros Ellos saben Ellos saben Dile Porsche A ella les gustan los muñequitos Y nosotros somos los dueños Del Cartoon Network ¡Francha! Slow Factory Miguel La calle Calma Calma Tú sabes ¿Tú sabes? Ali te quiero Papi Yo soy lo mejor En la calle lo hice Después de Imael Rivera Protivirate Con eso te lo digo a todos A vos género Te quiero Mirarte en el Porsche JINGLE BELL JINGLE BELL JINGLE BELL JINGLE ALL THE WAY JINGLE BELL ¡AjINGLE! JINGLE BELL interfaz jINGLEB beits Mur chili j j j Gracias por ver el video.